Disfrutar como antes será posible. Pero necesitamos que te vacunes contra la COVID. Si tienes síntomas o si has estado en una situación de riesgo, protege a tus mayores, no vayas a verlos y evita extender los contagios entre los más vulnerables. Si eres positivo aunque seas joven, haz un listado de tus contactos, porque ocultándolos no les proteges ni a ellos ni a nadie. Y ante cualquier duda, contacta con tu centro de salud y sigue sus indicaciones. Estamos a punto de acabar con esta pesadilla. Échanos una mano. Nuestra sociedad merece la pena y necesita tu apoyo. Gobierno de Aragón